Hola, estamos en el Parque de Estudio y Reflexión para Bachazca, Córdoba, Argentina. En nuestra recorrida nos encontramos con Ricardo Bois, un antiguo del siloísmo, que ha pasado por varias etapas. Quisiera ver si usted me pusiera a contar las etapas que han transcurrido dentro del siloísmo, los comienzos. Sí. ¿Qué historia? Claro. Yo me conecté en el año 1969, muy poquito tiempo después de la arenga de Punta de Banca, a la que no pude ir, lamentablemente, pero poquito tiempo después pude estar en la primera arenga prohibida en Córdoba. Luego, bueno, creo que la primera fue la arenga prohibida de Córdoba. Y bueno, fue todo un proceso, una cosa muy interesante. En aquellos tiempos había trabajos que podríamos decir son los que se hicieron ahora y con grandes cantidades de gente y en tiempos muchísimos más acotados. Son todos trabajos de autoliberación y demás que empezaba con campo, entrenamientos que duraban dos meses, después existían entrenamientos en la ciudad pre-base, es decir, uno terminaba base, etcétera, etcétera. Había pasado un año y pico, es decir, muchas cosas. ¿Y cuál fue el es? ¿Quién más influyó en usted dentro del siloísmo? ¿Quién es qué? ¿Quién maestro? Bueno, si hablamos de maestro, vamos a hablar de silo. Yo no reconozco otro. Hubo mucha gente que aún no lo ha ayudado todos en ese sentido. E incluso también agradezco a gente que después fue contra. O sea que a mí me ayudó. ¿Por qué? Porque me conectó y demás. Después tomó una dirección mental diferente. Pero a mí lo que me alegra es haber participado y nunca me confundí en cuanto a dirección. Bueno, la otra gente, por lo que sea, tomaron otros caminos. ¿Y el maestro sí lo que le ha dejado? Bueno, imagínate. Sí. Lo mejor que me podía haber pasado, haber tomado contacto con la doctrina, haber tenido la posibilidad de estar cerca. No sé, hay 7 mil millones, no sé cuántos millones de personas. Y hay gente en todo lugar del mundo. Uno nació en este lugar, le tocó, no sé, y pudo estar en contacto con Silo. Que eso, uno lo haya aprovechado o no, bueno, es otra historia. Pero sí, el contacto, desde su humor a su sabiduría, creo que es lo mejor que le puede haber pasado a uno. Pero en el caso particular suyo, ¿qué le dejó en su interior el mensaje de Silo? Y la necesidad de la búsqueda, de lo profundo, el contacto con lo más sagrado, eso. Y haber podido colaborar con esa obra común. Esto que nace en esa década del 60, y que me acuerdo del 68, no estaba yo, pero esa me impactó. Que dijo, Silo, debemos preparar el camino para la nueva humanidad, que ya se acerca. Se hablaba que debía evitarse la violencia que se iba a haber en este mundo. La venganza, debemos salvar al hombre de la venganza. Preparando el camino para la nueva humanidad, que ya se acerca. Y después de haber pasado muchos años, muchas etapas y demás, uno ya está saludando y se va de este planeta. Y hizo lo que pudo, y lo mejor que pudo, pero sí está viendo que está surgiendo gente joven, una nueva humanidad. Está apareciendo. Muy interesante y reconfortante. Una nueva esperanza para el mundo. Exacto, sí. Y sí, por supuesto, siempre, al final de una civilización y demás, la escuela surge porque hay necesidad, y bien, y aparece Silo con todo su mensaje. Así que haber podido participar de eso, me parece que es un privilegio enorme. Y haber hecho todo lo que uno podía, con sus limitaciones y demás. Y haber pasado por todas las etapas, porque eso también a uno lo fue cualificando y fue logrando. Para que se llegue a decir, bueno, son los conjuntos los que cualifican al individuo, tuvimos que pasar por muy muchas formas y descartar todas las formas. No fue una clase, pupitre, tomen notas. Fue vivido todo eso. Fue vivido, internalizado. Exacto, así que cuando decimos que estamos en la no forma es porque conocemos todas las otras formas y no nos interesa. Por eso dije el camino este, porque las formas de las otras son ya de forma gastada, serían ellas. Y uno ya venía de formas muy trilladas y gastadas. Y después, bueno, acá se dieron toda una serie de cosas y que fue de lo más divertido, lo más variado, los variados en paisajes y demás. Pero yo me acuerdo que estaba pegando pequeños afiches, no tan pequeños, color naranja, en Suecia. Imagínate, con una máquina de esas, así, y se pegan en los árboles, porque no podíamos pegar en ningún lado. Quisimos pegar una ficha así, cayeron tres coches de la policía en el acto, no sé, tienen radares, mentales, no sé. Y también, no sé, gente que bate, no lo sé. Pero, así que no podíamos, muy bien, a los árboles ios y caminabas cuadras y cuadras y veías ahí. Porque lo que sí estaba establecido era como una especie de pizarrón donde vos podías poner y anunciar ahí lo que ibas a hacer. Pero para nosotros, acostumbrados a movernos, a tapar toda una ciudad, que te den un pedacito, en fin, no correspondía. De todos modos, mi experiencia personal con respecto a Suecia, uno ha hecho todo lo que ha podido allá, en fin. Y, no sé si habrá algún sueco. Se contribuyó. Pero uno trató de llevar también el mensaje a esa zona. Claro. Y, te digo, también estuve en Alemania, y no me voy a poner a decir todos los lugares que estuve. Quiero decirte, cuando yo veo que hay un centro de trabajo en Alemania, cuando éramos seis, los que estábamos ahí, cuando hacíamos dos trabajos, me transmitieron Canarias 1, y ver que ahora hay un centro de trabajo y hay gente, yo voy a decir, claro, de algún modo te pega emotivamente, interesante. Lo que se sembró se va cosechando, porque la gente se va... Claro. Y va viniendo gente joven y es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Y, para cerrar la nota, a ver, ¿qué mensaje nos dejaría a las generaciones futuras, a las generaciones que están viniendo? Sí. Y, que trataban de conectar con su yo profundo. Desde ahí, todo es posible. Y, lo que interesa, por lo menos a mí me parece, es todo muy bonito, muy lindo, sí, pero lo que interesa es el contacto con lo eterno. ¿Y qué opina de la muerte? Bueno, no tengo registros de la muerte. La gente se va muriendo. Yo he perdido muchísima gente en todo este trayecto. Incluso gente mucho más joven que yo. Y es inexorable. Parece que las cosas están planteadas así. Uno nace, crece, desarrolla y muere. Pero, al parecer, esto de la muerte, no sé. Diría que, no sé si uno muere. Yo creo que la película continúa más allá. Para mí también. ¿Por qué? Nada. Nada termina con la muerte. El negro habló en México. Perdón. Habló sobre la muerte en México. Un hijo de la muerte no existe. Así que, así como cuando se vieron los primeros trabajos en Alemania y que transmitieron lo que se veía en Canarias, nuestros temas fundamentales son del sufrimiento, del sufrimiento, la muerte y la trascendencia, se decía, bueno, del sufrimiento tengo registros, de la muerte no tengo registros, de la trascendencia no tengo registros. hablemos de lo que interesa, es cómo superar el sufrimiento y desde ahí nos haremos las preguntas correctas sobre la muerte y la trascendencia, pero son preguntas que se hacen desde el no sufrimiento. No se puede plantear la muerte como para escapar al sufrimiento y la trascendencia para escapar a la muerte. pero yo creo que sí somos eternos. Muchísimas gracias Ricardo Boyd. Como medidor de la entrevista, desde aquí le doy las gracias a Ricardo, Irene Smith, Cámaras Gabriel Gomefiori, lanuevaregion.com, presencia internacional. Gracias al Parque Parabachasca, a la gente que inició este parque. La verdad, otro faro de luz para que la gente se pueda conectar, se pueda ponerse en contacto con diversos materiales que no puede llegar a entrar en el mensaje de Siva, a conocer el mensaje de Siva. Muchas gracias. 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 Gracias.